La lista, que se me olvida sacarla, la tengo por aquí, aquí, a ver, buenos días, hola Nermin, hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué poquito queda para Navidad? ¡Qué nervios! ¡Es que me encanta la Navidad! ¡Ay! Hola Raquel, Iker, ¿cómo estáis? ¡Hola! ¡No hay Mario! ¡Buenos días, No hay Mario! ¿Qué tal estáis? ¡Buenos días, buenos días a todos! ¡Hola! ¡Buenos y amberinos días! ¡Claro que sí! Para Ana y para Teo. ¡Hola, Gabriel! ¡Hombre, Carmen! He soñado hoy contigo, con mi amiga Carmen. ¡Hola, Nico! ¡Abrazos de bosque, Nico! ¡Ay, mi amigo gallego! ¡Muchos abrazos! Besos para todos. Que no hay turrón, que no hay turrón en Amberes. Bueno, pero tenéis un montón de chocolates súper ricos. Tampoco... Tampoco hay que quejarse. ¡Hola, Lucía! ¿Qué tal? Bueno, voy a saludar a los que tengo por aquí, ¿vale? Hoy le quiero decir hola a Nora y Eneco, que casi tiene 1,9, casi tiene 1,8, pero ahora 8,7. Eh... Elena desde Albacete. Bueno, Nora y Eneco viven en Urduliz, en Vizcaya. Y yo he googleado y he dicho, pero este pueblo es precioso. Esto... Esto es muy guay. Yo quiero vivir ahí. Bueno, a mí cada vez que me enseñan algo de norte, siempre digo, yo quiero vivir ahí. Bueno, que les mando un beso muy grande. ¡Mua! Y que muchas gracias por estar ahí. A ver, ¿quién me dice algo? Inma y Sara. Pues, ¡Feliz Navidad! Eh... Y a Diego y a Mario de Logroño, que dicen que estos minicuentos de Navidad, ¿qué le saben a poco? Toma, y a mí. A mí también me gustaría contar más. A ver si el día 26, que a lo mejor estamos un poco más tranquilos, puedo contar algún cuento más, ¿vale? Y como siempre, pues a Mateo, Valeria, Ana y Teo, Iker, Eneco, Mencía, Gadea, a Vera, a Ángel, a Paula. ¡Pauli! Que Pauli, la pobre... La hija de María, la hermana de Julia, ve los cuentos y dice, pero a mí nunca me saluda. ¡Hombre, Pauli! Es que nos vemos todos los días en el parque. Pero bueno, ¡mua! Un besazo. A Carlota y Lea, a Mateo y Laura de Gijón. Amigos de Gijón, toma ya. A ver si un día voy a Gijón. Y... Y venga, que voy a empezar ya, que aquí tenemos un lío, un trajín. Esto es como... Pues como el taller de Santa Claus, más o menos, ¿eh? Teníais que ver esto como es. A ver, hoy vamos a contar Martín y Nicolás. ¡Mua! ¡Feliz Navidad a Martín y Nicolás! Pues... Eh... Os apago. Os apago que me lío. Anda, y se me ha olvidado ponerme el gorro de Papá Noel que me ha dejado Vera. Me he quedado un poco pequeño, la verdad. A ver, hoy vamos a contar La fábrica de Turrón. Es un cuento de Valeria Kiceloba. Y diréis, ¡uy! Valeria Kiceloba me suena. A mí me has hablado de esta autora, Laura. O sea... Bueno... Es que digo, no hemos cantado. Pero la he cantado. Pues Valeria Kiceloba es que es la misma autora del moco más rico del mundo, ¿os acordáis? O sea que fijaos cómo puede cambiar. Con la ilustración... Bueno, aparte que la historia es muy diferente. Pero la misma autora ha escrito este cuento y el moco más rico del mundo. En cambio, fijaos qué cuentos tan diferentes. Es que los ilustradores son súper importantes, ¿eh? Pues en este caso, la ilustradora es Sara Casilla, que ha hecho unos dibujos navideños súper bonitos. Y está editado en Corimbo. Pero antes de contarlo, que ya se me iba a olvidar, que es que tengo últimamente un despiste, tenemos que cantar la canción de la Alberti. Así que venga, los mayores con los pitos y los pequeños con las palmas. Bada badum, 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 badero. Bada badum, 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 badero. Hemos venido a la Alberti para escuchar un cuento. Y cuando termine, quedaré muy contento. Bada badum, 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 badero. Bada badum, 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 badero. Para escuchar el cuento, hay que abrir bien las orejas, cerrar mucho la boca y escuchar a la librera. Bada badum, 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 badero. Bada badum, badum, que va a empezar el cuento. Qué calor, qué calor tengo. A ver, venga, deschaquetá, despeluchá. Vamos a contar este cuento ya. La fábrica de turrón. Qué bonito, qué bonito es. Mire, las guardas. Fijaos qué guardas tan bonitas tiene este cuento con un montón de animalitos del bosque, con duendes. Es precioso. Bueno, pues bajo un almendro octogenario, en un paraje extraordinario, se haya una fábrica de turrones, peladillas, roscos y polvorones. Pero qué rico, qué hambre. Pero qué me manda a mí contar esto a estas horas. Me entra mucho hambre. Menos mal que Lola, la jefa, hoy nos ha traído roscón de reyes. Y ahora cuando baje me voy a comer un cacho. Bueno, pues en esa fábrica de turrones, allí trabajan gnomos eficientes, haciendo postres excelentes. Cantando siempre con alegría, todos los años, día tras día. Pero bueno, van a estar contentos trabajando en una fábrica de turrones. Si es que están haciendo cosas muy ricas. A mí me daría una gana la de la rica. Todo el día estoy ahí como... Les ayudan simpáticas ardillas, recogiendo almendras en canastillas. ¡Hala! Pero qué buenas ayudantas, claro. Como necesitan frutos secos. Para hacer los turrones, las mejores ayudantas son las ardillas. Y para quien no sepa lo que es una canastilla, que ya me lo han preguntado en casa, son estas. Bueno, pues las ardillas seleccionan por tamaños el reparto y los guardan en saquitos de esparto. Bueno, yo creo que aquí hay alguna que se está quedando con parte del botín. Claro, es que debe ser la hora del almuerzo y ha dicho bueno, está para... Total, sí, hay muchas. El turrón de almendra es artesanal, con miel de tilo y flores, natural. Las abejas la depositan en unos tarros de cristal opaco y también de barro. Pero qué hambre. ¿Os gusta la miel? Es que a mí me encanta. O sea, me pirra la miel, las tostadas con miel, el queso fresco con miel, el queso normal con miel, miel, miel todo el día. ¡Qué rico! Todo estaba muy bien organizado cuando ocurrió algo inesperado. Un osito de agudo olfato metió su hocico en el viejo árbol. ¡Ay, este oso que ha dibujado Sara Casilda! No puede ser más majo. Pero viene aquí a la fábrica de turrón a dar problemas. Claro, es que los osos y el dulce, ya se sabe, le huele a miel. No tuvo reparo el oso en entrar en la fábrica de turrones. Al pasar, rompió un montón de cosas con sus patorras tan poderosas. Claro, es que hay trabajan duendes y si viene un oso, pues imaginaos el lío que arma. Entró el oso y se emocionó viendo tantos manjares, peladillas, turrones y dulces dispares. Los gnomos se enfrentaron al oso, que era un ladronzuelo muy goloso. ¡Ay, menudo! ¡Menudo era el oso! ¡Qué lío! ¡Qué lío! Tras aflojarse el cinturón empezó a comer sin parar. Era un auténtico comilón. Parecía que iba a reventar. ¡Mira, mira, mira! El oso se está poniendo de turrón y los duendes flipando. Pero bueno, este oso que no tiene fondo ¿o qué? Se les ha formado. Vaya lío ahí. Que habría algunos nuevos que estarían diciendo ¿para qué me habré levantado y para ir a trabajar? Se les ha quedado ahí en casa. Vaya marrón. Bueno, pues cuando hubo acabado el oso de comer turrón sin parar, patas arriba estaba todo. Había que ponerse a limpiar. Encima. Encima. Al turno que le tocó en aquel momento de nomos trabajadores, les tocó encima limpiar todos los desperfectos del oso. ¡Vaya día! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala pata! ¡Pata de plantilla! Arreglaron el estropicio que había causado el ladrón. Todo quedó reluciente. Rascaron con agua y jabón ahí. Esto va a quedar como los chorros. Quedó muy limpio. Quedó muy limpio. Mira, mira, me ha apañado estos gnomos. Quedó limpísimo. Ahora, también hay que limpiar todo este tropicio. Bueno, y además, ¿ahora qué pasa? ¿Que este oso va a venir aquí todos los días? No, 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 no. ¿Qué podían hacer? Había que hallar una solución. Porque es que, claro, les entraba un ladrón. Llamaron a un viejo amigo para pedirle opinión. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Tenemos ayuda! ¡Por favor, ayúdame! Me han conido un teléfono de los de antes. ¿Se había visto alguna vez un teléfono así? Yo tenía uno así en casa de mis abuelos. Bueno, muy parecido. Pues le llamaron. ¿Sabéis a quién llamaron? ¿Sabéis a quién han podido llamar para que les ayude con el tema este del oso? Pues era alguien que también vivía en el bosque. ¡Ira, papá Noel! ¡Mira! ¡Mira a él! ¡Ay, qué buenos amigos tenían los duendes! ¡Menudos contactos! Le explicaron lo ocurrido y qué podía hacer él. Pensó una estrategia para ayudar a sus amigos. ¡Le pondremos un cascabel al oso! ¡Lo llevará siempre consigo! ¡Ah, mira qué buena idea tiene un papá Noel! Así cuando se acerque el oso ellos escuchan el cascabel y cierran bien la puerta y le dicen ¡No, oso! ¡Not today, oso! Tú ya te has aprovechado un día pero nunca más. De esta manera los gnomos estarán siempre sobre aviso. No dejarán que más intrusos entren sin permiso. Le pusieron este cascabel. ¡Qué buena idea! ¡Qué listo es papá Noel! ¡Qué listo! Pero una noche un erizo astuto se coló en el viejo almendro. Los gnomos con oído agudo se dieron cuenta ¡Pum! Al momento menudo son los gnomos ¡Algo ha entrado ahí! ¡Pues no va a ser un erizo! ¡Ni cachis en la mano! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mirad el erizo! El erizo se coló ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ay! ¡Aquí hay tu roneta buenísimo! Y se puso ahí a rambar. Valientes y organizados se prepararon para luchar. ¡Otra vez un intruso! La puerta olvidaron cerrar. Mírale. Mírale ahí con su barrita de chocolate. Y los otros ¡No, no! ¡Por favor! ¡Dejate de comer el trabajo que estamos haciendo! ¡Que esto es para los niños! ¡Que no es para los erizos! Los erizos tienen que comer lombrices, caracoles, bichinos, pero... ¡Turrón, no! El erizo enseñó sus púas. Se puso así. Se puso así. ¡Pi! Esto no me lo esperaba este efecto, pero hicieron así. Y se puso así de punta el erizo. Los gnomos no sabían qué hacer. Como... ¡Que nos va a disparar las púas! Pero bueno, ¿qué invento es este? Tenía muchas dudas. Normal, yo también las tendría. ¿Quién le pondría al cascabel? ¡Anda! Quieren utilizar la misma solución. Mira, tiene pinta que se lo va a poner esta señora. que tiene cara de ser muy resuelta. ¿Quién le va a poner el cascabel al erizo? Papá Noel enterado le avisaron. ¡Oye, que ahora no se ha adentrado un erizo! Y Papá Noel, pues no tengo yo lío ni nada aquí con los regalos. Va a estar solucionando esto. Venga, vale, voy. Y les propuso una solución. Podemos enseñar al ladrón. ¿Cómo enseñarle? ¿A qué te refieres? Sí, sí. Te enseñamos a hacer la masa de almendras. Pondremos una nota en la puerta que diga se enseña a hacer turrón. O sea, que además de fábrica, Papá Noel pensaba hacer allí una escuela. ¿Cómo diversifica Papá Noel? ¿Qué es que tiene un ingenio y una visión de negocio, Papá Noel? Que no veas. Pues la idea fue todo un éxito. Un montón de alumnos estuvieron. El obrador siempre estaba abierto y los ladrones ya no volvieron. ¿Por qué? Porque como siempre había algún alumno aprendiendo a hacer turrón ya ahí no entraban ladrones. Ya no decían ¡qué marrón! Porque como había animales diurnos y nocturnos pues por la noche estaban los búhos ahí ¡Ay! ¡Que me va a quedar muy rico estas peladillas! Y por el día pues estaban yo que sé pues los ciervos por ejemplo ahí haciendo los turrones. Desde entonces en Navidad los gnomos trabajan tranquilos Papá Noel les pide al menos mil kilos para repartir felicidad. ¿Entre quién? Pues entre todos los niños y colorín colorado este cuento de Valeria Kiseloba Sabra Soba y Sara Casilda editado en Corimbo se ha terminado y podéis aplaudir si os ha gustado o ponerme corazones. Y antes de irme os voy a recomendar otros libros de Navidad para estos días. Por ejemplo si sois muy pequeñitos si sois bebés ¡Hola bebés! es que hace muchos días que no os digo nada pues tenéis ¿Dónde está Papá Noel? de Timún Más en el que hay que ir buscando a Papá Noel pero no siempre sabemos dónde está. Si sois unos bebés un poco más grandes y os gusta la música podemos tener Canción de Navidad de Conbel que es de Nicola Slater este libro este libro a ver esto es para cantar Navidad Navidad dulce Navidad ¡Hey! ¿Y qué más? Bueno también en Conbel tenemos esto lo voy a abrir para que lo veáis porque es bastante espectacular Feliz Navidad de David Carter y es un pop-up en Conbel con un montón de desplegables navideños súper chulos que yo creo que este libro lo voy a llevar a casa para ponerlo al lado del árbol y cada día poner abierta una página diferente porque es chulísimo y para los que sois más mayores y os gusta escuchar historias más largas o ya leéis solos y sois capaces de leer bastante tenemos Canción de Navidad de Charles Dickens editado en Anaya que es una edición súper bonita ilustrada de este clásico navideño en el que los fantasmas visitan al jefe tres fantasmas el de las navidades pasadas el de las navidades presentes el de las navidades futuras ya sabéis un poco cómo va la historia que no que no sabéis cómo va la historia pues entonces pedir Canción de Navidad que es una historia súper chula y es para que la cuenten estos días antes de iros a dormir vamos pintiparada y ya sin más me despido espero el día 26 poderos contar algún cuento más porque a lo mejor esto estaría más tranquilito os mando muchos besos y nos vemos el sábado que viene adiós adiós amigos de los cuentos adiós adiós por aquí por aquí tienen cosas pero luego abajo pueden adiós